Ay sano, miren nomas, miren lo que va pasando Ay caray chulas muchachas Que hasta parecen manzanas y a mi ya me dieron ganas De quedarme aquí en Durango Le voy a hacer un encargo cuando vuelva pa' Chicago Que me salude a mi gente De Santa María del Oro, Canatlán y Tepehuanes De Nuevo Ideal y Santiago Ay que rechules mi tierra Por eso la quiero tanto Por los cielos y la sierra Feliz me ando pasando Pero mañana regreso Para de enver colorado Antes de llegar a Juárez Me pasearé por Chihuahua Valiente y leales la gente De la Sierra Tarahumara Tengo muy buenos amigos De Parral hasta Ojinaga Espero regresar pronto Voy a cruzar la frontera Adiós México querido Me voy pa' Estados Unidos Voy a probar que mi raza Se la rifa donde quiera Ay que bonita es mi tierra Por eso la quiero tanto Por los cielos y la sierra Feliz me ando pasando Pero mañana regreso Para de enver colorado